El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas hizo sus valoraciones sobre el nombramiento del comisionado Mauricio Arriaza Chicas como nuevo director de la Policía Nacional Civil. Nos parece que el comisionado Mauricio Arriaza no es la persona más indicada porque es de estas promociones iniciales de la PNC y ha tenido cargos en particular sobre los cuales pesaba la responsabilidad de inspeccionar, supervisar a grupos como la GRP, la FES, que son grupos que han estado implicados en ejecuciones extrajudiciales. Es muy posible que él pueda decir que no sabía nada o que no le correspondía, pero cuando alguien está en un nivel operativo y en un nivel de mando que requiere investigar cualquier denuncia que se haga de la policía se pueden cometer fácilmente faltas por omisión de la responsabilidad y creemos que ha habido omisiones no solo en él, pero ciertamente también en él. En ese sentido no nos parece la persona más indicada para la reforma de la PNC. El coordinador jurídico del IDUCA, Arnaúm Baulenas, mencionó algunos de los casos en los que Arriaza Chicas se ha visto envuelto a lo largo de su carrera policial. Tenemos un caso ampliamente conocido por todas y todos ustedes, como es el caso de Carla Ayala, ¿verdad? Todavía no nos explicamos si por qué Samurai había sido despedido del GRP, posteriormente fue contratado, nadie ha dado una respuesta a esto, menos aún como es posible que todavía no se haya capturado Samurai, ¿verdad? Cuando tenemos información fehaciente que no salió del país de forma inminente, sino que durante unos días estuvo siendo encubierto por otros agentes de la Policía Nacional Civil. Tenemos la masacre de San Blas, que si bien es cierto que se terminó con una absolución, esto no inhibe de iniciar un proceso disciplinario, ¿verdad? El GRP estaba dentro de la subdirección de áreas especializadas operativas. Tenemos también un caso conocido como es el caso que se involucra a la FES en Aguilares, ¿verdad? Donde la revista Factum sacó que había un escuadrón de la muerte dentro de la Policía Nacional Civil a través de mensajes de texto en un grupo, ¿verdad? La institución también mostró su preocupación ante casos recientes que ha recibido y en los que miembros de la corporación habrían quemado vivas a las víctimas. En el IDUCA hemos recibido en los últimos dos años exactamente seis casos de personas que han sido quemadas por parte de miembros de la corporación policial. En los seis casos, las personas señaladas como presuntos responsables forman parte de estas unidades especializadas, ¿verdad?, que estaban bajo la tutela de la subdirección de áreas especializadas operativas, ¿verdad? En uno de los casos incluso se ha conseguido judicializar, esta semana nosotros nos vamos a mostrar parte creyente, ¿verdad?, pero curiosamente en estos seis casos que hemos podido analizar hay el mismo patrón de conducta, hay una privación de libertad, posteriormente hay un interrogatorio y una golpiza que se puede equiparar a lo que se define por la jurisprudencia interamericana de derechos humanos como tratos crueles inhumanos y, en algún caso, tortura, y posteriormente se prende fuego en un cañal o en una zona de bosque, ¿verdad?, y se lanza a la persona. Esto es sumamente grave, ¿verdad? Si a nosotros nos consta, estamos convencidos, ¿verdad?, pues que a las personas dentro de la Policía Nacional Civil que estaban a cargo de estas unidades les tenía que constar lo que no podemos entender, ¿verdad?, es que no se hayan tomado ninguna acciones, porque es más, cuando se ha hecho la denuncia por parte de los familiares, no todos, porque algunos con miedo lógico no lo han hecho, pero aquellos casos donde se ha hecho, la repercusión ha sido peor, ¿verdad?, porque ha empezado un hostigamiento hasta el punto de que en dos de estos seis casos las personas son víctimas de desplazamiento forzado en la actualidad. El EDUCA afirmó que se mantendrán vigilantes a las medidas que se puedan tomar al interior de la PNC para mejorar la institución y garantizar que se respeten los derechos humanos en el combate a la criminalidad del país. Este es un informe de laprensagrafica.com.